Cambiamos de tercio y hablamos de salud bucodental. Para ello, como siempre, la responsable, la directora de comunicación del Grupo Vitalden, Macarena Ramírez. Muy buenas tardes y gracias por atender a Vamos a Ver, Macarena. Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? Pues estamos fenomenal, porque siempre que conectamos con vosotros son buenas noticias, es prevención, es salud. En este caso, incidimos en la importancia de nuestra boca, la salud bucodental, que luego se refleja en el resto de nuestro organismo. Y hay unos datos, Macarena, que tú sabes bien, en la Organización Mundial de la Salud, sobre el déficit que hay en la población mundial a este respecto. Pues sí, la verdad es que el último informe de la OMS es bastante preocupante, porque lo que señalan es que casi la mitad de la población mundial tiene dolencias de salud bucodental importantes. Bueno, la dolencia que es más común es la caries, seguida de las enfermedades de las encías y luego, bueno, pues consecuencia de estas, pues también el dentulismo o las faltas de piezas dentales. Claro, fíjate. Es que son además unas cifras, dices que la dolencia, la enfermedad que más afecta a la población mundial es la caries. Qué bueno sacar una vacuna, ¿no? A ver si el grupo Vitalden saca una vacuna contra la caries, porque 2.500 millones de personas padecemos, padecemos caries. Bueno, la vacuna sería fantástico, pero lo que está en nuestra mano a día de hoy es la prevención. Desde luego, visitar frecuentemente a nuestro odontólogo, acudir a las clínicas dentales, lo aconsejable es una o dos visitas al año y, por supuesto, la prevención con buenos hábitos de vida saludables, buena alimentación ahora que llegan las fiestas, pues cuidarnos un poquito, oye, disfrutar de la Navidad, pero también teniendo cuidado con esa salud bucodental y salud integral de las personas. Pues efectivamente, Macarena, lo que está, por lo menos, de nuestra mano y en el primer mundo, dado que hay datos que reflejan que 3 de cada 4 personas que padecen enfermedades bucales viven en países donde el poder adquisitivo es menor, ¿no? Entonces, nosotros ya que vivimos en este primer mundo, vamos a poner la carne en el asador, vamos a ir a, por ejemplo, al grupo Vitalden, ahí tiene posibilidades para poder remediarlo. Vamos a prevenir y a tratarnos, los que podemos, vamos a hacerlo. Pues así es, Cristina, y sobre todo también aprovechando las facilidades que tener unas clínicas como las de Vitalden, a menos de una hora de cada paciente y luego, pues, aprovechar facilidades para el pago de nuestros tratamientos, pues son dos cosas que podíamos aprovechar para la prevención de, bueno, para tener una buena salud bucodental, en definitiva. Para tenerlo, efectivamente. Pues, como siempre, Macarena, muchísimas gracias por esta charla introductoria. Hoy nos vamos, fíjate, hasta Ávila, a la clínica que tenéis, a una de las clínicas que tenéis en Castilla y León, en este caso en Ávila, y nos va a contar nuestro compañero todo lo que se puede hacer. Gracias, como siempre, a Macarena Ramírez y saludamos a Samuel Zenovilla. Buenas tardes de nuevo. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Samuel. Hola de nuevo, Cristina. Como podéis observar, ya estamos en el interior de esta clínica Vitalden de la capital avulense y también, como podéis apreciar, y como es obligatorio y preceptivo, nos hemos puesto la mascarilla porque en los centros sanitarios es obligatorio. María Jiménez, directora de esta clínica, ¿qué tal están yendo estos días previos a Navidad? ¿Tenéis mucho trabajo? Hola, buenas tardes, Samuel. Estamos muy contentos de que vengas a saludar y a vernos y a conocer esta clínica tan bonita y tan maravillosa que hemos hecho en Ávila. Es importante estas fechas y todas las fechas correlativas a Navidad, no solo en Navidad hay que venir al dentista. Hay que tener precaución con los alimentos, que ahora os contará nuestro doctor Juan Saborido en un poquitín cómo se pueden mejorar todas esas cosas que tenemos que ayudarnos en Navidad con los alimentos. Y precisamente este mes de diciembre, no sé si mucha gente de la que está en casa estará pensando, bueno, este mes no voy al dentista, me espero ya hasta enero, hasta el próximo año, ¿qué les dirías a esa gente? A ver, vamos a ver, los dolores de boca, que se parta un diente, todo eso no avisa, ¿vale? Entonces no hay que esperarse a enero. Enero son las épocas para empezar nuevos proyectos. Pero en Navidades lo que hay que hacer es regalar, regalar. ¿Qué regalamos nosotros? Regalamos sonrisa. Sonrisa alineando, sonrisa recuperando un diente, entonces hay que aprovechar esas Navidades y regalarnos una sonrisa nueva. María, me parece un buenísimo regalo para las Navidades, una sonrisa. Claro que sí. Y ahora os va a decir mi compañero, el doctor de confianza, don Juan Saborido, ¿vale? ¿Qué precauciones hay que tener para estas fechas? Porque los alimentos ya sabemos que no comemos lo mismo en enero que en Navidades. Pasad por aquí, por favor. Vamos para allá, María. A este despacho. Buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, trabajando. Bueno, nos comentaba María que en estas fechas que comemos tanto fuera, comemos tanto dulce, comemos cosas que no deberíamos, hay que tener una estricta higiene bucodental. Totalmente. Son épocas de reuniones familiares, de citas sociales, de fiestas en general, que nos llevan a tener unos excesos y unos hábitos poco saludables, como el comer en exceso, así como el consumo de alcohol y de tabaco. Hay ciertos alimentos que tomamos especialmente en esta época que debemos tenerlos con mesura, como son los dulces blandos, que se adhieren fuertemente a los dientes y son especialmente perjudiciales. También los refrescos, con su alto contenido en azúcar. Al igual que los cítricos, por ejemplo, que provocan una erosión en el esmalte dental. También, por último, debemos retomar y remarcar que el vino tinto puede manchar los dientes, el vino blanco puede ponerlos un poquito más amarillentos. Así que mezclar todos estos alimentos con otros que sean más beneficiosos, como pueden ser los lácteos o los panes, pueden llegar al equilibrio perfecto para no descuidar nuestra salud bucodental. Juan, y durante estas fechas hacemos muchas comidas fuera de casa, muchos picoteos. ¿Qué recomendarías a esa gente? ¿Que se meta siempre cepillo de dientes en el bolsillo? Sí, señor Samuel. Durante esta época cambiamos nuestros hábitos. Nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones y la gente descuida un poquito esa salud bucodental. Siempre recomendamos llevar un kit de salud bucodental y de higiene bucodental, que se consiste de cepillo, seda dental y dentífrico. Este sería el kit perfecto para llevar a nuestros viajes y a nuestras cenas de empresa. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por esas recomendaciones. A vosotros, un placer. Y nosotros desde aquí, desde la Clínica Vitaldez de la capital abulense, en Hornos Caleros 2, os deseamos una blanca Navidad y una blanca sonrisa. Ay, gracias, querido compañero.